Este video no es apto para niños. Yo compré el episodio 1 y ahora que sale el 2, están dando gratis el 1. Tengo que pagar también por el episodio 2, que patada en los huevos. Lo voy a jugar y daré mi reseña al final. Spoiler alert, es entretenido, pero malo. ¡Ay, cabrón! Es la piba de las hamburguesas Wendy's. ¡A la madre, no asustes! ¡Piña chamaca! Chichotas así de grandes, popi. Mira, güey, llego y la empujo y se acaban nuestros problemas. ¿Qué diablos dices a mí, chichotas? Bueno, ahí te ves. Mucha suerte. ¿Quién se la llevó? Mi brother se la llevó la chingada. ¡Ferga, bro! Mi mano. Me agarró la mano una mujer. ¡Demasiado afecto femenino! ¡Kill me, please! ¡Ten misericordia y acaba con mi sufrimiento! ¡No! ¿Cómo? ¿Tanque de cum? No, güey, van a cumear a este vato. ¡No! Blue, fácil, güey, fácil. ¿Así de fácil es todo lo que tienes? ¡No mames! ¿Cuál es el violeta, babón? ¡No mames, no mames, no mames! Yellow, yellow, green. ¿J? ¿Cómo que J, güey? Me encanta el color J. ¡No mames, pinche pibe! ¡Ah, carajo! ¡Hola, a ver, güey! Me gustan las mujeres elásticas. ¡No mames, le tengo que pegar a los culeros, pero ni se ven! ¡Oye, no manches! En el trailer por lo menos brillaban, güey. ¡No mames, son un huevo! ¡No mames, me van a espantar ya, güey! ¡Ya me van a espantar! ¡Vamos, no mames! ¡Ah! ¡Ah, me asusté! Ya, es todo. Easy pisa la primera, brother. Fácil, güey. Desde... Voy a querer marihuana. Roll 34, haz lo tuyo. ¡No te vayas, no te vayas! ¡No, espérate, espérate, no te vayas! No seas así, amiga. Despídete bien. Toda falta otro juego de mierda. Si las luces se apagan, te puedes mover. Y si las luces se prenden, tienes que detenerte o te espantan. Entendido. ¡Ah! Esta mierda, güey. O sea, no, cabrón. Eh, 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 eh. Bueno, por lo menos se bugueó, pero no me morí, güey, verga, güey. ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Me bugué! Ya ni siquiera le importa al cabrón si me muevo o no. ¡Ay, cabrón! ¡Verga! Hola. ¡Ay, mua, mua, bésame! ¿Ya viniste a darme más afecto femenino? Así me gustas más, no hay pedo. ¿Me podré morir si me pongo en el fuego? No mames, se crasheó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez, güey! ¡Puta madre! Lechu, en buen pedo, bájale al volumen a esta pinche mamada, brother. ¡Ah! No mames, ¿y ahora qué, güey? ¡No mames, córrele, cabrón! ¡Corre, hijo de las mil putas! ¡Malparido! ¡Ah, no mames! ¡Te atrapé, mi amor! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Afecto femenino! ¡No te vayas! Oye, ¿estás bien? No mames, suena como la primera nota de Tusa. ¡Ya no tiene excusa! ¡Ya no tiene excusa! ¡Ya no tiene excusa! Esta chingadera debería llamarse Puzzle Playtime. Tuve que grabar 2 horas y 10 minutos de gameplay y terminaron siendo 10 minutos de terror con un audio altísimo que te rompía los tímpanos y 2 horas de malditos puzzles que no te permitían avanzar e ir al punto por el que juegas esto, güey. ¡Para asustarte! Pero hey, no todo fue malo. Por fin recibí afecto femenino. Si eres una persona con buenos gustos, aún no termina tu estadía en mi canal. Te toca ver este otro video. Y muchas gracias por tu tiempo.